El pasado viernes, 14 de septiembre, en el Auditorio Narciso Concha Aguirre de la Institución Universitaria AM, se desarrolló la conferencia Llegando a los Mercados Internacionales, dirigida por el Dr. William Andrés Avedra, consultor de ProColombia. El evento organizado por el Programa de Administración de Negocios Internacionales tenía como objetivo entregar a los asistentes un panorama general sobre los procesos de internacionalización que tienen las empresas y los diferentes escenarios a los cuales éstas se enfrentan en las negociaciones a nivel internacional.